Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. La Asamblea Nacional, instalada el 14 de mayo del 2013, desde el primer día de gestión, asumió el reto de emprender una tarea legislativa y de fiscalización que desarrolle los principios, garantías y derechos establecidos en la norma constitucional y consolide la nueva institucionalidad. Al finalizar su gestión, entrega al país más de 70 leyes que contribuyen a desarrollar los derechos que la Constitución otorga a las y los ecuatorianos y a la naturaleza, a la recuperación del Estado y modernización democrática. Al término de un ciclo de cuatro años, en los que tuve el honor de presidir la Asamblea Nacional, dejamos una institución fortalecida, renovada en todos los órdenes y con una presencia internacional como no se había dado nunca. Una Asamblea con presencia en todo el país, rompiendo el viejo paradigma de legislativo encerrado en sí mismo. Eso lo hicimos a través de talleres, diálogos, socializaciones y consultas prelegislativas en todo el territorio ecuatoriano. Una Asamblea que es un referente regional y mundial en materia de participación ciudadana y legislación progresista. La legislatura 2013-2017 ha sido la más productiva en la historia de la función legislativa, con más de 70 leyes aprobadas, orientadas a fortalecer el ámbito económico, productivo, el ámbito social y la institucionalidad, así como a cerrar el ciclo constituyente, tal y como era el mandato de la Constitución de Montecristi, a lo que se suma un importante trabajo de codificación. Atrás quedó, definitivamente, el Congreso de los Cenicerasos y el Hombre del Maletín, el de la partidocracia facciosa, que se repartía cuotas de poder y deponía gobiernos. Con más fortalezas que debilidades, y gracias a una mayoría parlamentaria popular y progresista, hemos podido cumplir un papel decisivo en el cambio histórico de la Revolución Ciudadana. Culmina para mí un periodo lleno de desafíos y aprendizajes. Gracias a mis compañeras y compañeros de bancada, gracias a todos los asambleístas, a los funcionarios y servidores legislativos, y, sobre todo, gracias a la ciudadanía por el apoyo y el respaldo de estos últimos años. La Asamblea Nacional de Puertas Abiertas incentiva la participación ciudadana y recoge los aportes de todos los rincones de la patria para fortalecer la legislación en el Ecuador. Medio millón de ciudadanos han participado en socializaciones, audiencias y consultas prelegislativas de leyes. La Asamblea es referente de transparencia a escala regional con el 49%, superando el promedio de América Latina que alcanza el 40%. Hemos cumplido con el 100% del plan de trabajo programado durante el periodo 2013-2017. Aprobamos más de 70 leyes. El 50% de leyes aprobadas corresponden a normativas de recuperación del Estado y modernización democrática. El 37% a leyes de equidad, inclusión y justicia. Y el 13% de leyes aprobadas corresponden a la producción y el desarrollo. Como parte del trabajo legislativo del periodo 2013-2017, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, entregó en la ciudad de Jama 25 viviendas para familias afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016, con recursos recaudados a través de la campaña Ayudatón por la Reconstrucción. Asamblea Nacional, contigo de ley.